¿Sabes? A veces nuestras vidas pueden estar demasiado limitadas a las cosas que ocurren alrededor nuestro para que esa manera pueda producirse algo en nosotros. ¿Me dejan entender? Lo que ocurre alrededor nuestro va a provocar algo en nuestras vidas. Pero el Evangelio está mostrando al revés, ¿cierto? Lo que hay dentro de nosotros va a repercutir en lo que está externamente. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has recibido una promesa? ¿Alguna vez te prometieron algo? Y no estoy hablando de aquella chica o chico que te prometió dar un beso. Estoy hablando a los jóvenes o algo que te han prometido en el trabajo. ¿Qué se siente cuando te prometen algo y no cumplen? Frustraciones. Exactamente. Enojo, ¿no? Malestar. Y uno empieza a quejarse. Pero ¿qué tal si en lugar de eso te prometieron algo y sí cumplieron? Alegría, ¿cierto? Amén. Exactamente. Pero ¿qué tal si había una condición específica para que te den lo que te han prometido? Y te dicen, ¿saben qué? Te prometo esto, pero hay una condición. Bueno, ¿lo aceptarías? ¿Aceptarías el reto? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal si estas personas no son jóvenes y tienen entre 75 años el esposo y 65 la mujer? Y se aparece un... se le revela un Dios que nunca habían escuchado de él y le dicen, ¿saben qué? Te van a ser papás. ¿Lo creerías tú si tuvieras esa edad? ¿En serio? Porque es una locura, ¿no? 75 años, 65 años ella, y no solamente van a tener hijos, sino que van a tener una descendencia grande. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a estudiar Romanos 4, versículos 1 al 8. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Romanos 4, versículos 1 al 8. Dice así. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Digno de toda gloria. Dice, ¿qué pues? Diremos que yo, Abraham, nuestro padre según la carne. Está haciendo una pregunta a Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado del varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si quieres ponerle un título a este mensaje, sería como no culpables. No culpables. Y está hablando aquí Pablo, a la iglesia que está en Roma, y le está diciendo, ¿saben qué? Hay algo que tienen que recordar, y es que ustedes, los judíos, o aquellos que eran judíos y son cristianos, tienen que saber que no es por obras. Nuevamente, no es por obras. ¿Sabes qué se recuerda hoy día? ¿Alguien me puede comentar? ¿La fecha de hoy? ¿Qué se recuerda? ¿La Semana Santa? Resurrección, pero algunos se felicitan por la Pascua, ¿cierto? Hasta se empiezan a regalar chocolate y conejos, ¿no? Y algunos se felicitan. Tengo un grupo donde me mandan mensaje y dicen, Feliz Pascua, dice, ¿no? Bueno, es parte de la cultura en este mundo, ¿no? Y esto viene de una tradición que nació en Egipto, donde Dios les mandó que ellos tenían que celebrar aquella noche antes de salir de Egipto para ser liberados de la esclavitud, y de esa manera tenían que recordar esa costumbre para siempre, los judíos, recordando la liberación, ¿cierto? Y los judíos están celebrando el 27 de marzo hasta el 4 de abril, esto justamente que fue durante decenas o cientos de años la tradición de algo que simboliza el salto o el paso. Eso significa Pascua, el salto. Entonces, judíos están celebrando esto, pero también hay cristianos y otras religiones que también lo celebran. Uno se reúnen en las noches para comer carne de cordero con unas hierbas amargas y un poco de vino con pan sin levadura, y otro lo que hacen es recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la costumbre en muchas partes del mundo que está ocurriendo en este momento. Y están pensando, ambos, judíos y cristianos y otro tipo de religiones falsas, la Pascua es muy importante. La Pascua es muy importante. Pero, ¿qué sentido tiene esto? Celebrar un día especial y recordar de que un hombre, quien es Dios, vino y murió por pecadores. Porque esa es la gran pregunta. Es decir, ¿quién celebra a alguien que se ha muerto y resucitó? ¿Y los judíos, por qué celebran el salido de la esclavitud? Es decir, comer carnes de cordero y hierbas amargas, ¿quién haría eso? ¿Por qué no comer algo mejor? Bueno, el asunto, y que vamos a ver esta mañana, es que Dios nos ha declarado no culpables. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Sencillo? Creyendo que la salvación es gratuita. Así de sencillo. ¿Pero en serio? ¿Tan sencillo? Sí, exactamente. ¿Sabe? El versículo 1, de lo que hemos leído, está diciendo que Abraham había descubierto que la justificación por gracia hacía mucho tiempo antes de ser sincusidad. Y cuando Dios prometió, Abraham tenía dos opciones. ¿Cuáles eran esas dos opciones? Creer, creerle a él y no creerle a él. Es decir, sí o no. Y Abraham decidió creerle. De hecho, vio que había beneficio de creer a un Dios vivo. Vio que había un cambio en su vida y en su familia. Y vio de que Dios andaba con él y él con Dios. Y vio los beneficios. Versículo 1 habla de esto. Versículo 2 habla de que si él hubiera sido salvado por obra, hubiera podido jactarse ante Dios y decir, ah, ¿sabes qué, señor? Yo me salvé por mí mismo. ¿Y sabes qué? No te necesité en ningún momento. Así de sencillo. Pero Abraham no hizo eso. Nunca se jactó. Él entendía de que Dios le había dado algo y que realmente no venía de parte de él. Y que cuando Abraham quiso poner de su parte la cosa ha salido mal. No voy a hablar mucho de los errores de Abraham. No quiero tundearlo bíblicamente. Pero cuando tuve su vida cometió varios errores. Pero él reconoció esto. La salvación viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. No es por linaje. No es por obras. No es por apellido. No es por estas cosas. Si lo aplicamos en la iglesia, lo podemos ver de esta manera. No vienes a la iglesia para ser salvo. Nuevamente tengo que repetirlo porque tenemos que recordarlo. No venimos a la iglesia Semana Santa para ser salvo. No vemos una película de Jesús para que Dios nos ame. Porque hay personas que se ponen a ver películas vienen el sábado y domingo de Jesús y se sienten bien. No, no es por eso. Así no se salva una persona. Nuevamente, si tú naces en una pizzería no eres una pizza. Si tú naces en un colegio no te hace un profesor. Y si tú naces en un restaurante de sushi no te hace japonés. ¿Está bien? ¿A qué te refieres con esto? Que si tú naces en un guay cristiano no eres cristiano. No lo eres. Si tu papá y mamá, abuelo, abuela son cristianos tú no eres cristiano. No lo eres. No eres hijo de Dios. Porque Dios no tiene nietos o bisnietos. Dios tiene hijos. Entonces, personalmente uno va y busca a Dios. En el rapto no te vas a agarrar de papá y mamá. Es personal. Hablo de personas que han desarrollado una capacidad moral de estar delante de Dios. Me refiero a los que no son niños. Los niños son salvos. Si mueren se van al cielo, obviamente. Pero los que no los que no son niños los que entienden la diferencia de lo bueno y lo malo y pueden estar delante de Dios tienes que buscar a Dios. No es por linaje. Y Abraham lo sabía. Ya lo sabía. Versículo 3 dice que la misma escritura habla de que de que la fe se la tomó en cuenta como justicia. Está hablando acerca de creerle a Dios. No solamente de creer en Él porque hasta los demonios creen y tiemblan dice la palabra, ¿cierto? Y tú dirás pero ¿cómo puedo creerle a Dios en este tiempo siendo tan complicado donde hay mucha gente sin trabajo donde hay mucha gente enferma y esta pandemia no se va? ¿Cómo puedo creerle a Él? Oye, este no está hablando de eso está hablando de Cristo está hablando de buenas noticias hay una mala noticia hay una buena noticia la buena noticia es de que Cristo es el único que puede ayudarnos para resolver el problema más grande que tiene la humanidad que es el pecado ese es el problema más grande sino ¿para qué vino el Señor? ¿cierto? ¿para qué vino? solamente para demostrar que podía resucitar de una manera Dios no tiene que demostrar nada a nadie ni siquiera a sí mismo Dios tiene el control de todas las cosas si tú ves las cosas pequeñas que hay en la vida y las cosas grandes del universo entenderías que no necesita Dios demostrarse nada a sí mismo ni a los hombres nada entonces Dios está diciendo ¿saben qué? la fe cuenta como justicia Abraham no tenía el evangelio pero porque le creyó fue justificado y fue declarado no culpable y esa es una buena noticia eso está diciendo ¿saben qué? Dios puede salvar incluso al más pecador de todos Dios puede salvar y salvó a aquellos que nacieron antes de Jesús por una sencilla razón ellos le creyeron y Pablo está poniendo una alegoría aquí interesante en el versículo 4 y está poniendo acerca del salario el salario es una obligación pero un regalo no es una obligación ¿a qué se refería con esto? miren estoy trabajando y al final del mes me depositan el dinero ¡qué alegría! y ustedes dirán oye qué maravilla que te depositen dinero al final del mes sí espectacular y en mi trabajo tengo que ir todos los días bueno cuando se puede por la pandemia ahora el tema es este ¿qué pasaría si yo no digo nada en mi trabajo y me quedo un mes completo en cama? no enfermo o sea viendo ahí Netflix en el celular o whatsappeando todos los días y no voy al trabajo no toco la computadora no hago nada y ustedes me dirán oye qué flojano que sos ¿qué pasaría si no es un mes sino dos meses? ¿qué pasaría si no es dos meses sino cinco años? y en los cinco años al final de cada mes está ahí el dinero ¡qué sinvergüenza! arrepentirte obviamente eso no hago ¿no? pero está hablando acerca de eso este pasaje está ahí ¿saben qué? el salario es una deuda trabaja tu trabajo te debe te tiene que pagar pero en el caso de la salvación es gratuita ¿tenías que hacer algo para obtenerla? ¿tenías que bautizarte para ser salvo? ¿tenías que portarte bien para ser salvo? oigan Dios nos alcanzó donde estábamos perdidos nuestros delitos y pecados nadie puede jactarse que fue salvo por sí mismo nadie porque de lo contrario tiene que revisar su teología ¿no? entonces es gratis así de sencillo gratis Abraham le creyó a Dios solamente por creerle nada más sencillo creerle que iba a tener hijos los cristianos somos salvos por creer que Jesucristo es Dios y que vino a salvarnos así de sencillo así de sencillo ni más ni menos al querer aumentarle algo más ya contaminé toda una doctrina eso en cuanto a salvación obviamente ¿no? porque si tú eres salvo obviamente van a haber obras en tu vida obviamente bueno el asunto es que este es un regalo entonces yo no debo andar descuidadamente y es lo que está hablando el versículo 5 es decir va a haber una evidencia de las obras lo que acabo de mencionar no debo trabajar para ganarla pero en muchas iglesias se confundió esto escuché durante años cosas como apareció una doctrina de los pactos completamente herética y los que enseñaban esto los falsos maestros decían tú quieres conseguir un nuevo trabajo ve impacta 5 mil dólares perdón voy a decir esto de una manera brusca y la gente tonta si la gente tonta iba y ponía dinero en el lugar creyendo que Dios le iba a dar un trabajo nuevo voy a pactar esto para que mi hijo tenga trabajo y daban testimonio de esto ¿saben qué? aparentemente conseguían y daban testimonio Dios no necesita tu dinero no necesita pero ellos engordaron sus billeteras obviamente y el pueblo quedó en miseria y algunos iban y pactaban para que sus familiares sean salvos salvos ¿acaso yo tengo que comprar con mi dinero sucio porque detrás de cada dólar hay un crimen ¿cierto? detrás de cada dinero hay un crimen ¿tengo que gastar mi dinero y darle a Dios pagarle a Él para que Dios salve? eso es una locura es completamente herético y satánico eso no enseña a Cristo nunca lo enseñó ni los apóstoles justificado sencillamente por creerle que Dios le dio la gana de salvarte punto no hay manera de contradecir a Dios no hay manera entonces ¿para qué voy a sentarme en una mesa perdón tengo amigos judíos y no quiero ofenderlos pero sentarme en una mesa y compartir una comida y orar y rezar pensando que Dios se agrada porque haga eso de ninguna manera de ninguna manera Pablo está trayendo a la escena en el versículo 6 al más respetado de todos los reyes de Israel y el más querido hasta el día de hoy y les hace recuerdo que él habló acerca de esto acerca de que de que completamente feliz sea la persona que Dios pero no los pecados de esta persona sea completamente bienaventurado ¿cierto? doblemente feliz y eso nos trae una lección importante es decir si alguien ha sido perdonado por Dios entonces ¿por qué estaría triste? por eso mi pregunta al principio es decir ¿estás contento porque te regalaron algo? si hemos recibido el más grande de todos los regalos que es la salvación ¿por qué estaría triste? ¿o por qué estaría desconfiando en Dios? llega un momento donde las personas se desesperan ¿cierto? o las personas empiezan a a renegar en contra de Dios por uno y otro motivo y hasta algunos empiezan a decir ¿saben qué? no quisiera ser cristiano ya no quiero y la pregunta es ¿pero por qué? ¿porque las cosas no salen como tú quieres? ¿por eso? ¿porque las cosas no se dieron como tú le pediste a Dios y pediste sanidad y en lugar de sanidad hubo muerte y pediste dinero y en lugar de dinero hubo yesquera y en lugar de trabajo hubo desempleo y en lugar de que te case no te casaste ¿me vas a entender? ¿y esto gobierna tu vida? el más grande de todos los regalos la salvación y David está diciendo ¿saben qué? la persona que fue salvada que fue perdonada por Dios siéntase alegre eso para siempre no solamente un momento de hacer una oración para siempre luego va a hablar Pablo acerca de lo puedes leer en tu casa los siguientes versículos del 9 al 12 y está hablando acerca de de que Abraham le fue dado un un mandato de hacerse una operación y y que se le entregó justamente ciertos requisitos pero cuando tú miras bien este pasaje y el anterior estaba llegando a un solo lugar la salvación vino antes que cualquiera de estos mandatos mi hermano mi hermana la salvación la salvación a tu vida vino antes de que tú hayas hablado algo de arrepentimiento antes que tú hayas hecho una oración para recibir a Cristo o buscar a Dios ya Dios había puesto esto entre tu corazón ya la salvación vino antes porque si no hubiera sido así nunca hubieras venido acaso un muerto puede salir de su ataúd y buscar a un Dios santo han visto eso ahora en una película de zombies pero en la vida real ningún muerto sale de su tumba para buscar a un Dios santo ninguno de nosotros siendo muertos en nuestros delitos y pecados podía buscar a un Dios increíblemente santo y bueno tuvo que haber puesto Dios algo ahí para que haya un despertar espiritual de otra manera no puede suceder eso ¿amén? ¿amén? ok entonces puedes mirar esto puedes mirar esta palabra y detenerte a pensar que increíble Dios no es tonto Dios es santo Dios ve todas las situaciones en cada persona en cada momento y la pregunta es ¿por qué en este momento me siento agobiado frustrado con cargas espirituales triste estresado lleno de ansiedad y con muchas preguntas justamente porque nos hemos centrado en nosotros mismos Abraham estaba mirando hacia el futuro hacia la Pascua y nosotros vemos hacia el pasado a la Pascua ambos choca en un punto donde Cristo muere resucita ahí en ese punto ellos mirando aquí nosotros hacia allá ahí está el gozo de la salvación cuando este gozo de la salvación se cae es porque tú estás mirando tu propia vida y tu propia miseria lo que pudiste hacer y lo que no pudiste hacer cuando tú te vuelves al Señor cada día y lo miras a Él las cosas son diferentes ¿amén? eso es cierto ¿no? y otra vez pasan los días y dejas de mirar hacia el pasado donde está Cristo y miras tu propia vida nuevamente ves miseria ves miseria eso no debería ser así el consejo de Pablo escribiendo a los romanos oigan esto fue gratis esto fue gratis ¿y saben qué? sigue siendo gratis Dios no cambió Dios no cambió de opinión lo que Él se propuso hacer con tu vida lo va a cumplir ¿saben por qué? porque es gratis por eso mismo ¿amén? ¿oramos entonces? Padre Señor Tú eres bueno increíblemente bueno Señor he tratado de explicar Señor este pasaje espero haberlo hecho de una manera correcta sabiendo Señor de que la salvación viene de Ti y no de los hombres sabiendo Padre Santo de que nuestras vidas Señor tienen un propósito en esta tierra y es el glorificar Tu nombre Padre hemos leído acerca de Abraham de la manera en que te creyó a Ti y es el mismo mandato para nosotros Señor el creerte a Ti Él mirando hacia el futuro acerca de la redención también nosotros Señor y queremos en esta mañana entender esta palabra preciosa que no nos costó nada a nosotros ni nos cuesta nada el creer Señor de que Tu Hijo Jesucristo que vino a la tierra el Señor murió resucitó y aún intercede por nosotros es aquel que nos ha salvado Señor ese es el evangelio es el mensaje de la Biblia y queremos Señor tener nuevamente este gozo de la salvación saber que nuestros pecados fueron perdonados y es lo más importante Señor que Tú sigues guardando nuestras vidas y a pesar Señor que seguimos en esta en esta crisis económica esta crisis sanitaria Señor Tú guardas nuestras vidas y Tú vas a cumplir el propósito por el cual Señor Tú permites cualquier situación de nuestras vidas Padre gracias porque celebramos la Pascua Señor celebramos a Cristo que es el Cordero que se dio por nuestras vidas Señor te agradecemos por porque nos miraste un día aún sin merecerlo y que podemos bendito Dios buscarte en todo momento en el nombre de Cristo Jesús Señor bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje guarda su vida proveele lo necesario Señor y Señor que toda esta semana pueda tener gozo y haya paz Señor en nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias Amén que el Señor bendiga tu vida te guarde Jesús Jesús bendiga tu vida Gracias.